Hola, si te interesaría como controlar un cilindro de doble efecto de forma automática, quédate a ver nuestro siguiente video. El funcionamiento de este circuito es requerir controlar el cilindro de doble efecto por medio de una botonera de arranque y paro. Aquí tenemos el botón de start y el botón de stop. Y lo que vamos a hacer es que al momento de presionar el botón de arranque, pues lo que va a hacer es que nuestro cilindro empiece a salir y regresar de forma automática, independientemente del número de veces. Y nuestro botón de stop lo que va a hacer va a ser apagar el sistema. Se utilizan dos limit switch, uno para el inicio de la carrera y otro para el final de la carrera para poder asegurar que lleguen a su límite máximo y límite mínimo. Y por eso es necesario el uso de los sensores. También he comentado que también esta práctica se puede automatizar por medio de los temporizadores, pero si utilizamos algún estrangulamiento o algo, posiblemente no aseguremos las posiciones de inicio o de final. O por pérdida de presión, no se logren arribar a ellas. Entonces, la válvula que vamos a utilizar es una válvula monoestable. Y recordar que es con un solo accionamiento eléctrico. Y vamos a tener lo que es nuestro circuito eléctrico y ahorita explicaremos qué es lo que va a acontecer ahí. Nuestra unidad de mantenimiento y nuestro compresor. Y aquí tenemos lo que son, cómo quedaría el circuito en simulación. Locamente habría que agregar los sensores en el cilindro de efecto si vamos a utilizarlo. Bueno, entonces vamos a proceder a la conexión. También les comento que nuestro circuito eléctrico va a tener los dos botones. Un normalmente abierto para nuestro botón de arranque. Un botón de, normalmente cerrado para nuestro botón de paro. Vamos a utilizar dos relevadores. Un relevador K1 y un relevador K2. Este es nuestro módulo de relevadores. Y recordar que nuestros relevadores tienen bobina y tienen contactos. En este caso K1 y K1 aquí vienen la nomenclatura dos veces, pero, o hasta tres. En este caso es otro contacto de K1. Y este que tiene A1 y A2 es nuestra carga. En este caso es la bobina de nuestro relevador. Y tenemos el relevador 2 que también emplea una memoria aquí en esta parte para hacer que nuestro cilindro llegue hasta el final porque es una válvula monoestable. Y hay que mantener la energía de nuestro solenoide justo en el momento en que se llega a despegar de nuestro sensor. Tenemos lo que es nuestra bobina del relevador K2 y tenemos lo que es el solenoide IA1. Y en este caso, pues, la retención que está aquí para el botón 1, pues, va a servir para que encende nuestro sistema. Se mantenga esa energía aquí, o sea, el contacto se cierre y se logre quedar la energía enclavada. Y en esta parte, pues, darle seguimiento con la otra línea. Y aquí está el funcionamiento del circuito en esta segunda línea, donde solamente se arranca. Y precisamente no sale tanto por presionar el botón 1, sino que el botón 1, cuando cierra esta parte, pues, crea lo que es la energía en esta parte. Se logra cerrar y mantiene esta parte del circuito activado y ocurre lo que es la forma automática. Tenemos lo que es un sensor normalmente abierto. Sí, un limit switch que tiene una posición normalmente abierta. Y tenemos un sensor 2 que es una posición normalmente cerrada. Sí. Aquí aparece cerrado porque ya la simulación ya entró. Porque ahorita nuestro... La cabeza del cilindro ahorita está haciendo presionar al sensor. Ok, entonces, está haciendo... Es abierto, pero ya ahorita ya lo está tocando, entonces lo está cerrando. Ok. Logramente no logra entrar porque no se ha encendido nuestro sistema. Y no está ahorita en funcionamiento. Ok. Pero esto ya está siendo presionado, a pesar de que no haya energía o no esté conectada a nuestra fuente de poder. Ok. Igual, si llegamos ahorita a conectar la fuente, no va a ocurrir. Vamos a proceder a la conexión, donde conectamos los 24 volts hacia nuestros módulos. Tanto el de botones como el de relevadores. Los 0 voltios también. Y vamos a proceder a conectar la primera terminal del botón 1 a 24 volts. La segunda terminal del botón 1 iría en unión con la primera terminal del botón 2. Ok. Y la segunda terminal del botón 2 iría conectada con la terminal A1 de nuestro primer elevador. ¿Sí? Y la terminal A2 de nuestro buñe del elevador iría a 0 voltios. Ya terminamos toda esta parte. Ahora sí vamos a proceder a hacer el paralelo. Recomendable siempre terminar la línea. Y ahora vamos a proceder a lo que es al candadeo, retención, en nuestro botón de arranque. Ok. La primera terminal de nuestro contacto de K1 va a 24 voltios. Y la otra terminal de nuestro contacto abierto de K1 iría a la unión entre el botón de arranque y botón de par. Terminamos toda esta parte y recordar que esto solamente cuando se ha presionado se va a energizar y va a encender nuestro sistema. Se mantiene energizado el relador K1 y va a cerrar este contacto y ya va a empezar a ocurrir lo que es el funcionamiento automático de nuestro cilindro. Ahora vamos a conectar la primera terminal del segundo contacto del relador K1 va a 24 también. La otra terminal de K1, el del contacto abierto, va al contacto normalmente abierto de nuestro primer sensor. Observen que aquí va a 4, vamos a dar 4 y 1. Entonces 4 y 1 es abierto entonces localmente como les digo está siendo ya cerrado porque está siendo presionado. O sea ya es el funcionamiento de lo interno donde está siendo el resorte oprimido. Ok. Entonces la otra terminal de nuestro sensor va a la unión. De nuestro sensor 1 va a la unión con el sensor 2. Este si es un normalmente cerrado por eso viene ya a la terminal 2. Observen que aquí ya está cerrado. Y la terminal 1 de ese sensor del final de la carrera que es normalmente cerrado va a ir a la bobina de nuestro segundo relevador. A la terminal A1. Aquí está nuestro segundo relevador. Que es su bobina y la terminal A2 iría a 0. ¿Sí? Vamos a terminar este paralelo del solenoide con la bobina del relevador del segundo. Y ahí está. Conectamos la primera terminal y la otra terminal A1 iría a 0. Vamos a terminar con esta retención. Que es un contacto del relevador K2. Entonces va con el sensor del inicio de la carrera para que en el momento que se desprenda, donde logre salir. ¿Sí? Se logre hacer lo que se energiza la bobina. Se crea aquí la retención, una segunda retención. Dado que la primera era el arranque, se crea esa retención para que nuestro solenoide siga activado. Recuerden que si no está activado, el resorte la va a regresar y al momento de despegarse va a regresar en este momento. O sea, lo recomendable es hacer que nuestro cilindro llegue hacia el final de la carrera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo que es la retención. ¿Sí? Y ahí está. Va hacia la unión de nuestro contacto, nuestro segundo contacto de relevador K1 y el sensor del inicio de la carrera del normalmente abierto, ¿verdad? Entonces va esa unión. Y la otra terminal del contacto K2 va a la unión entre los dos sensores, que ahí es esa parte. ¿Ok? Y vamos a proceder ya. Ya está terminado nuestro cableado. Lo pueden seguir a detalle viendo el video. Y enseñamos lo que es la fuente de alimentación. Podemos también ya tener aire a presión en el sistema. Observen que aquí ya hay flujo de aire de uno hacia dos. ¿Sí? Entonces nuestro émbolo ya está siendo presionado por medio del aire a presión. Entonces ya hay aire en el sistema. ¿Sí? La posición aquí, pues, se dio una imagen para ver cómo está ahorita la posición de la válvula, que es esta. Esta es la que está funcionando. Recordar utilizar estranguladoras para poder hacer esta práctica y la puedan implementar de la mejor forma. ¿Ok? Entonces, vamos a presionar el botón de Start. Solamente el botón de Start lo que hace es, como les comenté, energiza la unión del reloj K1. Se hace la retención porque ya no está haciendo presión en el botón. Es normalmente abierto. Entonces, esto hace que nuestro contacto también aquí funcione y logre hacer esta parte que es lo que hace la forma automática. Observen ahí que cuando llega el inicio de la carrera, se presiona. ¿Sí? Y donde es siendo presionado, ya se energizó nuestro solenoide y se energizó nuestra bobina del segundo relevador. ¿Sí? Entonces, lógicamente aquí se logra energizar y cuando es despegado ya en esta parte del... Justamente en esa parte se hace lo que es la retención y logra salir. Lógicamente cuando llega al final de la carrera, este se abre. ¿Sí? Haciendo que pierda la energía nuestro solenoide, haciendo que pierda la energía nuestro elevador. Se pierde la retención y logra llegar hacia el inicio de la carrera. Aquí se mantiene energizado, justo en el momento que sale, se mantiene energizado nuestro solenoide. También nuestro elevador, nuestro segundo elevador, perdón, que es este. Este no lo estoy usando. Se mantiene energizado. ¿Sí? Junto con el solenoide por este paralelo. Y cuando toca el final de la carrera, pierde la energía del segundo elevador y hace que regrese localmente nuestro sistema esté encendido. ¿Sí? Porque presionamos desde un comienzo y esta parte está cerrada, está siendo cerrada, entonces está haciendo que funcione todo este circuito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a parar el sistema? Lo vamos a parar presionando el botón de stop. ¿Ok? Se pierde la energía, se pierde la retención, se pierde esta parte del contacto, pierden los 24 que le llegan aquí. A pesar de que el sensor se cierra y todo eso, pues no logra llegar la energía, las cargas no logran polarizarse y pues no logra funcionar. ¿Ok? Podemos arreglar el sistema y se va a quedar funcionando de forma automática infinidad de veces. Entonces, solamente recordar que pues va a llegar al final de la carrera y va a ser desactivado. Justo en ese momento que llegue al final de la carrera con el sensor, se desactiva nuestro segundo elevador y el primero pues es el encendido del sistema. ¿Qué pasa si yo presione el botón de stop justo en el momento que está saliendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que no lo presione bien. Ahí se va a regresar. ¿Sí? ¿Por qué se regresa en ese momento? Porque estoy cortando la energía. ¿Sí? Hasta el momento de cortar la energía se pierde la segunda retención, se pierde la primera también y regresa justo en el momento que yo presione el botón de stop. Nomás en el funcionamiento cuando esté en el botón de arrancado el sistema, o sea, como encendió el sistema, llega hacia el final de la carrera. Pero el botón de stop para en cualquier parte. ¿Sí? Pues si ya está regresando, pues va a regresar al inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierde energía el solenoide de la válvula y al momento de perder energía, pues está esta posición funcionando. ¿Sí? Esta. Y ahí regresa. Son nomás dos posiciones neumáticamente. Entonces cuando está neumáticamente va de 1 hacia 4 para que salga y de 1 hacia 2 para que regrese. Bueno, espero que les haya gustado el video. Traté de hacerlo lo menos largo posible, pero espero y lo hayan entendido. Y pues pueden progresar a su conexión sin ningún temor. Esto ya está. Para que funcione, lojamente guardar las condiciones de seguridad neumática y electricidad para que no acontezca algo o un riesgo mayor. Bueno, muchas gracias. Y hasta luego. Saludos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.